Extranjero, americano, que estás cruzar la frontera Estado de Samaulipa, que tienes mar y frontera Hoy vengo a darte homenaje por tus hermosas praderas Frontera Tamaulipa, al sur de Estados Unidos De nuevo la arena empiezo, llegando hasta Mazamoro Pasando por Ciudad Miel, sin tener ninguna torre Con Obama de pistolero, la descendencia del fierro San Fernando, Tamaulipa, San Pico y Ciudad Madero Son atracciones del mundo, por sus playas y su centro Hay municipios chiquitos que nunca han sido mentados En donde también se dieron hombres que aquí han ganado En Burgos, Ruías y Méndez, también hay muy buen mercado De música no se diga, tienen un hermoso son De Altamira a Tamaulipa, traigo esta alegre canción Como dijo Bufo Sánchez, en una composición Que tú la llave destino, voy rumbo hacia la frontera Al pasar por Río Bravo, recuerdo tiempos de escuela Cuando anhelaba y soñaba en llegar a Dios conceda ¡Gracias por ver el video!